Sin duda alguna, los ates y dulces artesanales son un símbolo tradicional de la ciudad de Morelia. Los exquisitos dulces surgen al fusionarse la cocina española con el folclore gastronómico de los indígenas. En 1840 surge el Museo del Dulce de la Calle Real, un lugar que te transporta a la época del porfiriato. En el año de 1840 se fundó la primera dulcería por el señor Marcial Martínez, de hecho fue y se llamó El Paraíso. Desde ese entonces fue naciendo lo que es toda esta gama de dulcería, fue pasando de generación en generación. Sus hijos de don Marcial Martínez herraron lo que es la dulcería y todos los productos que ellos contenían. Podrás deleitarte con más de 300 variedades de dulces tradicionales como ates, rompope, rollos de dulce, cajeta, muéganos, fruta cristalizada, entre muchos más. Dentro del recorrido degustarás ate recién hecho, dentro de una cocina colonial. Si se dan cuenta, nosotros como les mencioné, utilizamos lo que es una palita de madera, porque como es un dulce que se tiene que estar meneando constantemente, esta no se va a calentar. También nos va a ayudar mucho para saber cuándo ya está listo. De la Calle Real ofrece una experiencia única e inigualable, la cual te transportará a la época colonial.